Vino libre, 29 minutos, colocan para atrás la pelota Vino remate para pararlo y devolverlo el back central, Boca Negra Boca Negra le dio para Polenta, Polenta cruza la línea central de campo Al avance Polenta levanta un centro para el Juan Lozano La domina solo, esto es peligroso, pide Carneiro Levanta al centro, entró Carneiro, cabezó muy bien, va para Ramírez, gol ¡Gol! 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 De Nacional, Vino centro, Lozano, cabecean diagonal Carneiro La garra de cacheté, el futbolista Juan Ignacio Ramírez El colo y decreta la apertura del score Lo importante del partido del jugador Carneiro de Nacional Ya había cabeceo tres veces, cabeceó la cuarta Se la pasó al jugador Ramírez, como diciendo Tomácelo ¡No lo podés errar! Y un toque de pelota por parte Ramírez Consagra la apertura del score, 30 minutos Nacional 1, Peñarol 0 Autor del tanto, Juan Ignacio Ramírez Gol merecido para Nacional Sí señor, y había ganado cuatro veces en el área Carneiro Y en el duelo aéreo le bajó la pelota al colo Que de frente al arco no falla Momento de goleadores Abre la cuenta Nacional Había trabajado por el gol Carneiro fundamental ganando en la azotea Y el colo de frente al arco, se marca el tanto Ahí está el goleador de Nacional Juan Ignacio Ramírez Que hizo dupla con Carneiro Que no pudieron con él Con toda la rabia Hace el gol y lo festeja en el alambrado Con la hinchada Gana el tricolor 1 a 0 Casi dos minutos el segundo tiempo Va para Arezzo Arezzo se escapa de la marcación de Lozano Tocó la pelota para Neri Entró, tiene el gol Tiró, gol ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Gol! ¡De Peñarol Neri! Fue la pelota para Arezzo Jugó para Neri Se quedó parado Nacional Estático Y Neri que entra Se queda sorprendido El guardamento y Chazo Y Neri se va a entrar a área grande Remata Y empata el partido de forma inesperada Dos minutos Allí vino la jugada de Arezzo La tocó para Neri Y Neri notablemente Empató el partido aquí En el Gran Parque Central Están 1 a 1 Dos del segundo tiempo Empató Neri Les dije que iban a quedar mano a mano Los dos delanteros de Peñarol Con los dos defensas de Nacional Que tenía que sobrar uno más No tomó precauciones Recoba le ganó el duelo El pase filtrado de Arezzo Y la definición de Neri Otra pelota que pelea A Arezzo Allí para habilitar a Neri Se quedaron mirando Polenta Y Boca Negra Se fue de cara El gol Empató el partido Que es man es Que es man Que va a tomar el marcador Lozano Entró Zavala Se fue Ginera Ya le voy a pedir Los piñones a Farid Y también Arce A un bol que va a tomar El equipo tricolor Lozano Se va a adelantar El segundo tiempo Es más parejo Ataca Nacional Contregolpea Peñarol Pelota para Zavala Zavala ante Go Para Lozano Lozano a Zavala Entró la área Tiró de izquierda Rebotó la pelota Boyando Viene Gol 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 Maes Gol Gol De Nacional Maes Maes Autor del segundo gol La pelota para Zavala Escapó Tiró al arco El balón pasó de largo Entraba Maes Por la izquierda Remató bajo Cruzado Y decreta Maes El segundo gol Tricolor Se saca la camiseta La tira al viento Y Baes Y Baes decreta El segundo gol 18 minutos Del segundo tiempo Baes Nacional 2 Peñarol 1 Aquí en el gran parque central En la primer jugada Que entra Zavala Ya incide en el partido Zavala cambió todo En el partido Entró Pasó entre dos jugadores Una jugada individual Y la pelota pasó Por toda la defensa Inexperiente De Peñarol Y en el segundo palo Estaba el lateral izquierdo Que había invadido Para meter Cruzado el remate Nacional Pone el 2 a 1 El paraguayo Aparece por izquierda Quedaban espacios Subió El lateral izquierdo Y le pegó Muy bien Al segundo palo Gana el Tricolor 2 a 1 Que es man Es que es man Calidad Hay tiro libre No Dan Todavía por vencido Ninguno Dos en cuanto al resultado Del partido Gana Nacional 2 a 1 Ahora ataca Peñarol buscando El gol del empate Para matar la pelota Sebastián Rodríguez Ubica la pelota Contra el arco Tricolor La pide Arezzo Bien colocado Pide Lucas Hernández Pide también Neri Viene el centro Entran varios Salta cabezazo Y gol Lucas Hernández El despegado Neri Neri Vino centro Por parte de Sebastián Rodríguez Entra Neri Y saca Cabezazo Cruzado Entraba también Lucas Hernández Cabezazo Contra el Lucas Hernández Lucas Hernández En definitiva Cabece y decreta El segundo gol Cuando les dije Cuando les dije que no estaba Ni quedado el partido 42 minutos Empató Peñarol Empató Lucas Hernández Con gran golpe Cabeza Les dije que daba ventaja La defensa de Nacional Estaba distraída Estaba pensando en cerrar el partido Y no en defenderlo Un error tremendo Invade por sorpresa Lucas Hernández De atrás Y empata el partido Mérito Sebastián Rodríguez El mejor de Peñarol Me decía Alberto Si se comió la pastilla La defensa de Nacional Se la comió El más chiquitito Cabeció solo Y marca el tanto del empate Lucas Hernández Dos a dos Que es man es Que es man